Bien, quedamos atentos a alguna pregunta, consulta. Sí. Bueno, buenos días ante todo. Y consultar a lo que refiere, ¿cuántos números de detectores han comprado? ¿A partir de cuándo se van a instalar? ¿Y cuál es el número, entendiendo también, que va a bajar la mortalidad, que el ecosistema permitiría que haya presencia de estos delfines? Porque tiene que haber un equilibrio también, me imagino. Exactamente, sí. Muy buena la pregunta. Se compraron aproximadamente unas 30 y 40 alarmas, lo cual es un montón. Estas, para que entiendan cómo funcionan, en realidad ahora está desactivada, ¿no? Está tirando ese LED verde que indica que no está activa. Cuando entra en el agua, estos cabitos se atan en las redes. Más o menos tienen un radio de acción de 200 metros. Y lo que hace en realidad es, le ayuda, como veían en el video, ¿no? El delfín tiene un sistema de... Cómo los delfines ubican la comida o los obstáculos a través de un sonar, emiten un ruido, vamos a decirlo así simplemente, digamos, sin tecnicismo, emiten un ruido, rebota sobre un pez, una presa, una red que no la detectan bien, un barco, un obstáculo, y vuelve, y les da como una imagen, ¿no? Como una ecografía de lo que pasa adelante. Esto lo que hace es, en realidad, con las redes se les complica la detección. Hay ciertas dudas, todavía no se sabe bien si es que, en realidad, detectan los peces que están en las redes, y por eso se atraen, o la red sí, o no pueden detectar la red. Lo que hacen es amplifican, aumentan la detectabilidad del obstáculo. No son disuasoras, no las espantan de las redes, sino que les ayudan a detectar mejor las redes y poder esquivarlas. Y después, ahora lo que se viene, ahí había como varias etapas, lo que se viene ahora primero es un diagnóstico inicial, que es decir, vamos a monitorear, digamos, el esfuerzo de pesca actual, a través de talleres con pescadores, un poco mapear en qué zonas es donde está concentrada la actividad de pesca en el estuario, junto con el Departamento de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, y después intentar cuantificar la mortalidad y ver en qué áreas, a través de monitoreos que se van a hacer de acá a un año, cada 15 días de las poblaciones, es ver en qué áreas vamos a estar utilizando estas alarmas y, obviamente, evaluar la efectividad. Con esta cantidad de alarmas es muchísimo porque no mueren por igual en todas las áreas del estuario. Sabemos que en alguna zona del canal principal habría una mayor mortalidad que en los canales internos, así que, bueno, de ahora en más, y como decía Alberto, es cierto, bueno, esto es un poco corolario del trabajo que había arrancado Guille Fidalgo y Pablo Bordino, dos personas que eran referentes de esta especie que ya no están, se fueron muy jóvenes los dos, así que sí, también aprovecho para decir que esto es un poco también una forma de continuar todo eso. Y esperamos que ya están probadas, estas están diseñadas específicamente para franciscana, se trajeron del exterior, es tecnología que todavía acá no tenemos, y bueno, y tiene una efectividad aproximadamente del 98-95% en reducir la mortalidad. Cuando hablamos de pesca sostenible, no es decir, aunque nos gustaría reducir a cero la mortalidad, sabemos que eso no pasa, pero sí reducirla a niveles que la especie, las poblaciones en el estuario la toleren. ¿La presencia es permanente en los destines franciscanas o es que están en determinada época del año? Sí, no, no, es interesante, porque para nosotros, bueno, para los pescadores ya la conocen, es una especie muy conocida por ellos, que viven en el agua, ellos, ¿no? Su trabajo está principalmente en el mar. Nosotros, bueno, sabemos de la existencia de hace muchos años y ahora que estamos saliendo un poco más, sí, la presencia, la especie está todo el año y reproduce también en el lugar. Es una especie residente, digamos, no tiene movimientos migratorios, que por lo menos sepamos, ¿no? Así que también es interesante eso, que está todo el año. También es una especie que es muy interesante para desarrollar proyectos a futuro ecoturísticos, ¿no? Porque las tenemos acá muy cerquita, cuando el agua está planchada, y es una especie muy buscada, un fantasma, le decimos, porque apenas sale, tiene un pico muy largo, la letita dorsal es muy chiquita, tiene un cuello muy móvil, así que hace movimientos bastante esquivos. Cuando hay un poquito de viento, no se la ve prácticamente, pero cuando uno la ve, la verdad que es espectacular, porque es una especie muy rara, exclusiva de América del Sur, y tenemos la suerte en Bahía de tener poblaciones muy importantes. Pablo, una consulta, también para Federico, otra. ¿Han tenido la oportunidad de recibir alguna de estas ejemplares en la estación de rescate? La pregunta es, ¿en qué condiciones o qué han encontrado con ellas? Y a Federico, se había mencionado en la gacetilla la participación del Ministerio de Ambiente, quería saber en qué parte estaría involucrado. Voy primero. Sí, recibimos, nosotros en la estación tenemos instalaciones y unos freezers, lamentablemente, las que recibimos, las recibimos cadáveres que han aparecido en distintas partes de la costa, generalmente de Montehermoso, Puegoncó, donde también hay una actividad pesquera, distinto, otras artes de pesca, y donde también sabemos que hay una mortalidad importante en artes de pesca por ahí. En general, sí, aparecen, a veces mueren las madres en las redes y los cachorros quedan dando vueltas, y bueno, aparecen también a veces los cachorros muertos. Y después, a partir de los cadáveres, se hace un montón de, digamos, tenemos protocolos de necropsia, y hacemos, digamos, se fueron a capacitar los veterinarios a Mundo Marino, donde se llevaron cuatro ejemplares que se habían colectado en los últimos años. Se obtuvo un montón de información, información compartida para el manejo, y para, bueno, entender un poco más de la biología de esta especie. ¿Vivas todavía? Que hayamos tenido que asistir a alguna viva, si era tu pregunta, perdón. No, hasta ahora no nos ha tocado. Esperemos que, bueno, es una especie que es muy compleja de tenerla en cautiverio, es muy, muy difícil. Si pueden leer algo sobre lo que está pasando con la vaquita, se llama un delfín, una marsopa, en el Mar de Cortés, en México. Son especies, las más chiquitas de delfines, son muy complejas, muy difíciles de tener en cautiverio, se estresan mucho, se mueren muy fácil. Bueno, Mundo Marino la tiene desarrollada, el área de fundación de Mundo Marino, tiene desarrollada un poco la fórmula de la leche que hay que darle, que es bastante compleja también. O sea que, bueno, por eso es que tanto esfuerzo en tratar de minimizar el impacto en la mortalidad, porque la verdad que no es una especie que uno podría decir, sí, si la encontramos moribunda, podemos hacer algo. Es poco, la verdad, todavía lo que se conoce, es un enig. ¿Son plásticos? ¿Son plásticos? Sí, sí, sí. Sí, hoy, lamentablemente, casi toda la fauna marina, digamos, incluso organismos unicelulares, tienen microplásticos, plásticos, tortugas, pingüinos, delfines, y nosotros mismos, no estamos exentos ya de eso. Bien, bueno, en cuanto a la participación del Ministerio de Ambiente, bueno, en primer lugar, ustedes recuerdan que el año pasado estuvo la Ministra, Daniela Vilar, aquí acompañándonos, y bueno, es parte de nuestro plan y programa de acción, no son acciones aisladas del consorcio, recordar que hace poco más de dos años incorporamos, digamos, mil hectáreas de intangibilidad de humedales, en la zona de Cerri, el año pasado también a impulso del consorcio, del ambiente, en un proyecto que trabajó la Senadora Durán, logramos que el islote del puerto sea también declarado como una zona intangible y protegida por ley, hoy para nosotros es una cosa, digamos, realmente importante, y este programa, junto también con lo que hacemos desde la Estación de Rescate Fauna Marina, trabajamos en el territorio mucho con el guardaparque Martín Sotelo, que bueno, ahora por temas de trabajo, de agenda no pudo estar, pero que bueno, es parte del diseño, del control, el consorcio prontamente también va a invertir para que el guardaparque tenga a disposición también un elemento físico, una lancha para poder desplazarse, para poder controlar de mejor manera lo que ocurre en el estuario, ¿no? Para nosotros realmente es muy, muy importante tener esta interacción con la provincia de Buenos Aires y cuidar una de las grandes maravillas que tenemos en Bahía Blanca, que es el estuario. Pablo recién lo hablaba, acerca de lo bonito que sería y de lo bueno que sería que la gente pueda ver, ¿no? A través del ecoturismo. Bueno, el puerto va a estar licitando este año tres muelles de ecoturismo, un muelle se va a instalar aquí en Puerto Piojos, otro muelle se va a instalar en el Club Náutico y otro va a ser para descender en el islote de la Gaviota Cangrejera, porque la idea, un poco es esa, ¿no? de tener un programa que funcione, que permita el acceso y que ese cuidado que estamos teniendo en el ambiente también sea de accesibilidad para algo que creo que Bahía Blanca la distingue, ¿no? Uno a veces ve que cuando uno habla de identidad, de lugares comunes, de ámbitos de disfrute en Bahía, se olvida de esta maravilla que tenemos acá, que es el puerto y que es nuestro estuario y bueno, parte del proyecto del puerto tiene que ver con que la gente lo pueda disfrutar. Federico, buen día. Un poco en relación a esto y teniendo en cuenta que hace pocos días se instaló también una boya ambiental, digo, ¿qué sensaciones, qué lugar ocupa el medio ambiente dentro de lo que por ahí en otros años no se veía que era una gestión tan marcada en estos temas tan importantes? Para nosotros es fundamental. La sostenibilidad hoy es uno de los ejes fundamentales de lo que tiene que ver con la explotación y el desarrollo portuario. Nosotros, bueno, hemos adquirido, digamos, ya colocado en un trabajo con Eliado la tercera boya de monitoreo ambiental que toma varios valores y los comparte en línea en una plataforma que el puerto ha diseñado y que hoy comparte con la comunidad. También hemos adquirido una estación de monitoreo que va a estar instalándose sobre finales de abril, principio de mayo. O sea, hay una línea de inversión en el consorcio. Nos parece que también el tema transición energética es un tema de mucha actualidad que nosotros venimos trabajando con la Fundación Valencia Pobre y en una mesa de trabajo con las empresas para tener un plan también estratégico de largo plazo de reducción. Me parece que el tema medioambiental es central, ¿no? Medioambiente, cuidado del mismo y también la relación con la comunidad son dos factores que tienen que ver claramente con el futuro y el desarrollo del puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!